Y esta anécdota ya es, la manda A y A. ¿Así llama? A y A. Ah, sí. ¿Para qué quiere? A y A es suficiente. Y se titula, Lo que sucederá. Y va de las de acá, dice. Buenas noches, doctor. No sé si leerá mi mensaje, por la hora, pero tengo una anécdota triste y macabra que me sucedió hace mucho tiempo. No sabía si contarla, pero hoy decidí enviársela. Vamos a ver, dice. Todo comenzó hace más o menos unos ocho años aproximadamente. Resulta que yo nunca había tenido experiencias cercanas a lo paranormal, más allá de que siempre quise buscar y nunca me pasaba nada. Hasta que esto pasó cuando yo tenía más o menos unos doce años. Dejé de dormir por semanas. Dormí algunas horas y eso era en la mañana. De noche, no más no podía. Y eso duró varios días. Casualmente, en esas semanas falleció algún familiar. Y después de eso, pude volver a dormir. Pero eso fue solo el inicio. Durante la preparatoria, tuve un grupo de amigos que formamos parte de un grupo de scouts. Todos nos llevábamos súper bien. Cabe aclarar que yo siempre tuve un acercamiento hacia la magia oscura. Especialmente la antropomancia. Que es la adivinación por medio de la sangre y las vistas humanas. Entonces, una vez dejé de dormir y le dije a mi madre, ¿Quién sabe qué va a pasar esta vez? Y así que me dispuse a hacer un ritual para saber qué sucedería. Y sobre una hoja de papel dejé caer una gota de mi sangre. La cual, extrañamente, formó un garabato parecido a la letra R. Le dije a mi madre y ella se preocupó debido a que mis dos tíos tienen nombres que empiezan con R. Entonces, pensamos que a lo mejor alguno de ellos iba a fallecer. ¡Ay, no la hagas! ¡No! Días después, un amigo tuvo un accidente de coche muy grave, del cual casi la libró, pero por muy poco. Y fue muy misterioso el hecho de que no haya muerto, porque el carro quedó totalmente destruido y el nombre de mi amigo era Romeo. Mi amigo perdió la memoria por un tiempo y estuvo muy grave en el hospital. Después de eso, pude volver a dormir y fue cuando mi madre y yo descubrimos que tenía esa pequeña facultad extraña. Desde ese día, dejé de hacer la magia y me alejé un poco de todos esos rituales. Saludos desde Tabasco. Un fuerte abrazo cósmico mutante para usted y para la productora. ¡Productora! Ya nos hace falta, por favor, regresen para la tercera temporada. ¿Han pensado que también estar disponibles en plataformas audibles como Google Podcast o Spotify? ¿Cómo veyes? Bueno, de estar disponible, ¿tú cómo veyes? Un volado, ¿no? ¿Sí o no? No, sí, ya pronto vamos a estar. Sí, ya. Para cuando vayas manejando bien a gusto, vayas escuchando estos relatos. Sí, estaría bien. Estaría bien. ¿Cómo veyes el tema de la antropomancia? ¿Habías escuchado ese tema? Hace poquito había visto, pero, bueno, había leído muy poco, pero realmente no lo visualizaba así. Y cuando dijiste eso, dije, no, hombre, pues le, no sé, mató a un puerco y iba ahí por viseras y así eso. Pero ya con una gotita, diga, bueno, ya no se ve tan feo, pero vaya, qué loco, ¿no? Y te de una letra, así nomás por caer la gotita. Sí, sí, que cayó la gota y la gota formó un símbolo similar a una letra R. Vaya, está, canijo. Sí, digo, si nos vamos sobre el credo que él tiene, evidentemente sí te está advirtiendo de, ¿no? Sí. Pero si nos salimos un poquito del credo y lo cuestionamos un poco, yo te creo ampliamente, yo te creo ampliamente, pero si lo cuestionamos un poco, recordemos que a final de cuentas el humano llega a encontrar formas donde no las hay, por ejemplo, las nubes, ¿no? Sí, sí. Te pones a ver las nubes, ay, mira, se parece un pollo, ¿no? Y dices, no mames, güey, yo lo veo en forma, un helado. Es un rinoceronte, güey. Como ven, dices también que ves caras, ¿no? Rostros donde no los hay. Entonces, así como, ay, güey. Bueno, hasta los electrodomésticos. Ah, mira esa cara, ese, bueno, o ese coche tiene cara feliz o tiene cara enojado. Así es cierto. Sí, también sus faritos, ¿no? Así enojado. El enchufe de la luz, ¿no? La boquita sorprendió. Aunque sí pudiera creerle, a mí me ha pasado algo muy parecido, pero a mí me pasa con sueños. Yo tuve, bueno, no sé si fue coincidencia o no, pero yo tuve como, digamos, una premonición en sueños donde yo soñaba que, es que la cosa es que no me pasó una vez, me pasó dos veces. Yo soñaba que justamente, pues como en un velorio, no recuerdo muy bien, pero a los dos, tres días falleció un tío. Y yo, pues no sé si te sabes qué, Emma, le dije, pues, ¿te acuerdas que soñé así? Sí, ¿te acuerdas? Porque yo lo contaba, ¿no? ¿Te acuerdas? Pues yo creo que era mi tío, ¿no? Y me pasó después, como dos, tres años después, que volví a soñar algo así, muy por el estilo. Pero obviamente no soñaba que quién iba a morir, ¿no? Sino que soñaba que alguien iba a morir y pasaba que a los días fallecía alguien. Después de eso pasó que la segunda persona fue mi abuelo, mi abuelo materno. Y también yo me quedé así como que, ay, en esa ocasión estaba yo embarazada. Y trágicamente, esa vez que falleció mi abuelo, estábamos terminando de hacer la novenario. Y estábamos en el novenario. Falleció mi tía abuela que vivía en la misma casa con mis abuelos. Yo así de, ay, no manches. O sea, fue seguidito. Sí, fue seguidito. Y, por ejemplo, esa noche soñía mi tía abuela que decía que rezara por ella, que rezáramos por ella, que porque estaba como en un limbo. Que no sabía si estaba en el cielo o en el cielo. Simplemente estaba ya como que, ah, ah, ah. Sí, penando, penando, sufriendo. Ajá, penando, ajá, estaba sufriendo mucho. Y la verdad es que ella padecía de cáncer en ese momento. Y, pero pues no sabemos que en ese momento iba a fallecer. Pero sí, o sea, sí puedo creerte a lo mejor tu tipo de premonición a lo mejor fue a través de la sangre y el mío es a través de los sueños. De los sueños. Ya no me ha vuelto a pasar, afortunadamente. Porque ya no falleció. Bueno, sí falleció mi abuela, pero con ella no me pasó. ¿No tuviste una premonición? No, con ella no me pasó, pero sí con estas tres personas. Y ya. Y ya. Pero ya, ya no quiero más. Sí, no, ya, ya no quiero más. Ya, se acabó, pum, se cerró el local, ya. Sí. Ya agarro. Uy, no. Pero sí, pues, qué mala onda. O sea, qué bueno que no le pasó nada a su amigo, ¿no? Sí. Sí, digo, el coche, pero pues el coche te lo paga el seguro y ya. Sí, exacto. Y ya, vámonos. No la hagas, Jess. Qué brutalón. ¿Te parece si ya pasamos a la última? Claro. Vámonos a la última anécdota.